El show mixer explosivo, con estilo, la diferencia, la clase y más nada, el estilo. En los Denon, dominando los Denon, controlando tus sentidos, el máximo nivel, con pura mermelada de la buena, duélale a quien le duela, dándote sabor, dándote sazón, dale play. Creando los ritmos que pondrán a vibrar tu cuerpo, con un sonido nítido e impactante. La gente que sí sabe de música, la fuerza que manda, impresionante. 100% Latina, acérquense todos para que presencien en primera fila el poder total de, aquí está, la envidia de todos. Con alta categoría, simplemente el display más sofisticado de la ciudad para la gente más cool. Con calidad para exportar. El display con la más alta tecnología en sonido digital e iluminación óptica profesional. Con la música fashion de Venezuela. Con lo mejor y más nuevo de la música electrónica. Duélale a quien le duela. Con su baúl de la salsa. Continuando con un estilo que ya experimentamos e innovamos. Dale candela y más nada. De la misma forma, los dominaremos a ustedes a partir de este momento. Desde Caracas, le saluda Enrique Hoffman. Desde Caracas y para toda Venezuela, se presenta para ustedes el espectáculo más impresionante y mejor ensamblado del momento. Deslumbrante. Duélale a quien le duela. El espectáculo número uno en mezclas y efectos de todo el país. El maestro de los decibeles al mezclar. El papá de las mezclas. Escuchan. El show musical que mueve las masas en Venezuela. El espectáculo imposible de clonar. El sonido con la más alta fidelidad del mundo. El staff de profesionales que hará que jamás olvides esta rumba. El trabajo musical más limpio. El único en Venezuela con calidad a toda prueba. El único en Venezuela con high class. Es sin duda quien te coloca la mejor música. Escuchan el sonido profesional de... Está al control. Esta es otra pieza de colección dada a conocer por... Esta rumba tiene nombre y apellido. Este es el momento para un ciberviaje de música electrosónica con las mezclas electrónicas de... Esto es... Un nuevo estilo. Una elegancia. Excelente musicalización. Les agradece el apoyo incondicional que nos han brindado. Gracias. La combinación perfecta. La dupla criminal. Duélale a quien le duela. La mejor música. Siempre por... La Miniteca con la facultad única de ponerlos a bailar con su música. Hacerlos vibrar con su sonido. Y estremecer con su poder. La Miniteca del futuro. Hoy. La única en el país con high class. La verdadera conexión entre tú y el mundo del sonido digital. Le sobra clase. Libre de distorsión. Líder absoluto en Venezuela. Los dos mejores. Los únicos que no editamos ni copiamos. Al contrario. Todos editan y copian nuestro show. Más cerca de ti. Matador. Mucho más allá de lo insuperable. No aceptes copias o imitaciones. No hay duda. Aquí está. Para ti. No hay quien nos supere. Porque somos la perfección en Minitecas. No se asusten. No tengan miedo. No estamos aquí para competir. Solo vinimos a salvar el espectáculo. Somos. Nuestra visión. Ser la mejor. Nuestra misión. El poder absoluto. Nuestras más sinceras. Nuestras más sinceras felicitaciones. Nueva tecnología y mucho más poder. Palabras mayores. Para demostrar que lo que tenemos nosotros es el mayor poder de convocatoria. ¿Por qué tratan de imitar lo inimitable? ¿Por qué pretenden alcanzar lo inalcanzable? ¿Acaso no saben que somos la mejor poseedora de la maquinaria musical más envidiada del momento? Audio son. Sonido profesional. Electrónica Hiroshima. Calidad a toda prueba. Audio concept. Sonido e iluminación profesional. Audio video JBL. Y quien tiene el placer de saludarles. Enrique Hoffman nos enorgullece presentarles el show musical del futuro hoy ante ustedes. La maquinaria musical mejor ensamblada de Venezuela. Público latino con que llega a ti con nitidez y no te estresa. Rumba con el sello de calidad pura merma. Simplemente el Megamix humano. Simplemente la única alternativa posible. Solo un display en Venezuela marca la diferencia. Por su sonido. Por su música. Por su iluminación. Su nombre no necesita presentación porque ya todos la conocen. Somos el equipo. Somos la Miniteca modelo del nuevo milenio. Con un sonido nítido e impactante. Tecnología digital a su máxima expresión. The Lighting Show. Atención. Les advertimos algo a las minitecas presentes. A partir de este momento no tendremos ningún tipo de contemplación. Destruiremos todo a nuestro paso. No habrá jingle alguno que nos afecte porque sencillamente somos los mejores. No habrá sonido que nos supere porque doblegaremos cualquier cosa. No existe ni existirá iluminación que se enfrente a la nuestra porque poseemos la mejor tecnología en lo que a iluminación se refiere. Y por supuesto, no habrá ningún DJ que se compare a los nuestros porque tenemos la mejor música. Y que a partir de este momento jamás se les olvide que están en presencia del espectáculo musical Mejor Ensamblado de Venezuela. ¿Acaso no quedó grabado en sus mentes mi nombre? Ilusos, nunca se les ocurra pensar que pueden competir con nosotros. Porque no tenemos competencia, no hay comparación. Vamos mucho más allá de lo insuperable. Somos. Atención, mucha atención. Lo que verán ustedes es un espectáculo totalmente en vivo. Aquí está. Un espectáculo nuevo y diferente. Un nombre, un estilo, un DJ, un sonido fashion, un universo de música totalmente digital. Vamos a comenzar. Pon todo a tono. Ok, probemos. No, 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 aún falta. Voy de nuevo, ok. ¡Perfecto! Y desde ya, el verdadero show de los profesionales. Es, y que este nombre, se les quede grabado por siempre en sus mentes. Es, y por supuesto, y que este nombre, se les quede grabado por siempre en sus mentes.